unos mapas conceptuales un poquito con texto si puede mandar, ya no te dice como vale, hemos estado revisando videos, documentación, ya no te dice sabes que, no puedo generar, ¿no? entonces vamos a, pero lo hace con guiones así en modo texto entonces, pero aquí vamos a aprender como podemos configurar el chat GPT, esto lo voy a dejar en la descripción del video y se actúa como experto en creación de código en lenguaje DOT puedes hacer un mapa conceptual en el lenguaje DOT y en una organización de clustering DOS también incluye verbos relacionales para ser más claro para ser más claro en mapa conceptual al estilo CMAVTUC usa un bloque de código para el script DOT a partir de la siguiente temática ingeniería de sistemas, obviamente eso lo pueden cambiar ustedes y esto ha generado el siguiente código, ¿no? DGRAV, ingeniería de sistemas el chat también se los puedo, se los voy a dejar en la descripción copia el código vamos a ir a edutor.net edutor.net ya lo hemos copiado y aquí sale el mapa aquí sale el mapa puedo descargarlo png ¿no? y aquí está el archivo el archivo png vamos a ver si podemos generar en otros en otros formatos ¿no? en otros formatos para base de datos etc. suscríbete